Te quita, te quita, te quita Te quita, te quita, te quita Te quita, te quita, te quita, te quita Te quita, te quita, te quita Te quita, te quita, te quita Llegando la inspiración, homenaje a mi pueblo señor Nuevamente les traigo su labor Para toda la gente que mueve su cuerpo, que baila, que goza al ritmo del sol Vete nena, vamos a cumplir, ha llegado Guajaca Tribal Esta noche es de fiesta mamita y te haremos menearte, gozar y gritar Ya llegó el rey, es el ritmo del Tehuantepec Para las mamis y gatas también, pa' que muevas tú la cadera, la pompa y la nalga y el muerto otra vez Vete niña, te giro y mira, salte un gato y balear un serial Yo te pongo a vibrar a todas, si tú quieres te quita, vamos a gozar Teca, tequita, bonita, mamita, las manos arriba si estás solterita Teca, tequita, bonita, chiquita, moviendo la pompa y la cinturita Teca, tequita, bonita, mamita, las manos arriba si estás solterita Teca, tequita, bonita, chiquita, moviendo la pompa y la caderita Tequita, 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 tequita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!